Hola mi gente, como están en esta ocasión estoy muy feliz porque ya llegamos a lo que es la meta ya somos 500 seguidores, ya por fin se logró, así que llegó el momento de hacer la rifa estuve buscando un programa para la computadora para hacerlo más fácil y poderlo grabar directamente desde ahí desgraciadamente no la encontré, me puse en contacto con unas páginas igual que hacen sorteos, un buen amigo pero no me pudieron dar el programa, no supieron cual era porque él no es el encargado de hacer los sorteos entonces pues encontré una página en el teléfono la cual me permite generar una tipo tómbola en el teléfono así que para evitar problemas y ya que he estado viendo que unos son seguidores, otros no para evitar ese tipo de conflictos y ver quien realmente ve los videos voy a sacar 3 números de estos 3 números voy a buscar en los suscriptores que suscriptores son esas 3 personas y de esas 3 personas subiré el video, pondré quienes son y posteriormente a ello tendrá que mandarme mensaje el primer ganador por decirlo así, si él no se pone en contacto en un lapso de un día pasará el segundo número si este segundo número igual en un día no me dice nada en dado caso que el primero no se haya contactado pasaremos con el tercero, aclaro esto para que digan este ah no ganó el primero pero no se ha puesto en contacto ni nada entonces de una vez aclaro se van a sacar 3 números de estos 3 números si cada uno no va respondiendo o realmente vemos que no contesta, seguirá el que sigue y el que sigue si de estos 3 realmente ninguno contesta pues entonces buscaremos al que realmente le interese así que sin más saquemos el primer número, como pueden ver no se si se aprecia y dice de 1 a 500 entonces vamos a darle a generar el número primer número, primer seguidor 237, ahorita buscaremos quien es y nos pondremos y subiremos el video para que él se ponga en contacto el siguiente número 54 y el último número que puede ser el último afortunado en dado caso que los últimos dos no se pongan en contacto es número 492 entonces los busco y les digo quienes son los afortunados bueno aquí está nuestro primer ganador Krynes con 80 suscriptores felicidades mi buen amigo y al parecer hace contenido de videojuegos no tengo ni idea de lo que sean pero se ve curioso a ver esperemos a que se ponga en contacto conmigo para que se le entregue su respectivo premio bueno pues aquí estamos contando y nuestro segundo ganador, nuestro segundo oportunista por decirlo así viene siendo Diego González con el número 54 si no se contacta en el primer lugar el premio es tuyo Diego este es nuestro tercer participante por decirlo de alguna manera si las anteriores dos personas no se ponen en contacto conmigo este buen Alex es el tercer afortunado pero como ya les dije si ninguno de ellos tres se pone en contacto conmigo se escogerá un cuarto número para decidir al ganador por lo pronto eso es todo suerte a todos los que participaron pero no se sientan mal recuerden que si se llega a los mil suscriptores hay otro así que entonces sigan haciendo que el canal crezca les agradezco mucho y esperemos que me conteste o que se ponga en contacto alguno de ellos tres sin más que decir los dejo con el canal de la persona Alex Max al parecer sube videos de los Avengers y cosas así así que entonces los dejo chau chau bueno ya quedó hecho el sorteo ya este se dieron los tres posibles candidatos a llevarse el dinosaurio este si el primero no se pone en contacto conmigo ya lo saben el segundo se tiene que poner en contacto conmigo y si el segundo no contesta al tercero y así hasta que llegue el punto en el cual no se pongan en contacto pues se dará el dinosaurio a otra persona sin más que decir en verdad les agradezco demasiado el apoyo que le han estado dando a lo que viene siendo el canal está creciendo de una manera muy rápida y me da gusto así que por eso mismo pues espero y sigan haciendo que el canal crezca para que de aquí en Animalia todavía tenemos tiempo es en junio podríamos llegar a sortear un animal ahí ya lo saben mil suscriptores estaba pensando en subirle un poquito más la meta por el hecho de que estamos creciendo muy rápido pero no dije algo y se va a cumplir así que este ya lo saben si quieren que sigan habiendo más cosas de ese estilo siganle dando mucho apoyo al canal y cada vez se le dan cosas nuevas cosas diferentes y de una manera más entretenida para ustedes sigo teniendo de hecho otro sorteo que no les puedo practicar a la ciencia cierta que es pero habrá más ganadores y mucha gente implicada así que no me queda más que decirles gracias y nos estamos viendo en un próximo video vamos a ver